Bienvenido a su canal, aunque duela SB Noticias, vamos a hablar sobre que este día oficialmente inicia la campaña electoral para presidente y vicepresidente de la República. Mi gente, esto se va a poner súper interesante. Efectivamente, Natán, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de la Constitución 172 y 175 del Código Electoral, la campaña para presidente de la República inicia el día 3 de octubre y finaliza el día 31 de enero del año 2024. Es decir, son cuatro meses de campaña para que las diferentes fórmulas presidenciales puedan dar a conocer a la población su plan de gobierno. En el caso de los diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericana, son dos meses. Inicia el 3 de diciembre del año 2023 y finaliza el 31 de enero del año 2024. Y en el caso de los consejos municipales, es un mes de campaña en los que ellos están habilitados. Y son los últimos. En esos términos, pues, ya el día de mañana, este día, a las 12 horas, con un minuto, un segundo, ya los partidos políticos están habilitados para poder presentar. Y, efectivamente, información valiosa, mi gente. Y con estos aplastantes y vergonzosos resultados, van los payasos de la oposición a querérsele poner al tiro al presidente Najibu que le haganse el favor. Es que no hay que ser ciegos, hombre, ni brujos, ni adivinos, para confirmar la tremenda sopa piada que se les viene allá en el 2024. Y la tremenda victoria innegable que se viene desde ya para el presidente Najibu que le. Y es que está súper claro, o sea, más claro que el agua, imposible. El presidente Najibu que le no tiene competencia, pero la pregunta del millón será. ¿En realidad los salvadoreños conocen a los candidatos que van para la presidencia? Pues veamos esta interesante encuesta hecha por, miren, esta casa de estudios políticos digitales en El Salvador. Pues ellos preguntan, ¿ha escuchado usted sobre los siguientes candidatos? Candidatos, primero Joel Sánchez, segundo El Chino Flores y tercero Luis Parada de Nuestro Tiempo. ¿Y qué ha respondido la población? Realidad amarga, señores. Pues mire aquí, dice, ¿ha escuchado usted sobre los siguientes candidatos? ¿Conoce usted a Joel Sánchez? ¿Quién? ¿Joel Sánchez? ¿El Sánchez? ¿Quién es Joel Sánchez? ¿El Agapito? ¿El Bailador? ¿Hombre? ¿El de Arena? Ah, no, no lo conozco. Pues miren, acá solamente el 3%, o sea, ahí su familia dice sí conocerlo. El 97% dicen, ¿y ese fulano quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? ¿Qué vende? ¿Qué? O sea, ¿qué? No, no sé, no sé, me da igual. ¿Conoce usted al candidato Najibukele? Por supuesto que sí, ¿cómo que no? Miren, ahí está 99% dice que sí conoce al presidente Najibukele y el 1% dice que no sabe quién es. Vaya cosa, 1%, ¿quién será ese 1%? ¿Conoce usted? ¿Ha escuchado usted de hablar de Manuel el Chinos Flores? Ah, sí, el que va a regalar sopa de patas y es ganar. Ese bayunco que va para... Ah, sí, hombre, ya sé, ajá. El chiste anda haciendo allá. Pues 12%, miren que le va ganando al agapito, ¿ves? Vaya cosa, ya salió competencia. Empezaron los juegos del hambre entre estos mismos. Pues dice el 12% de que sí sabe quién es Manuel el Chinos Flores y el 88% dicen no. Ni la sopa de patas, ni los nuegaditos, ni la yuca frita, salcochada, ni nada le ha ayudado para tener el alcance que indiscutiblemente tiene Najibukele. Y por último, ¿usted ha escuchado hablar sobre el candidato Luis Parada? ¿Quién? ¿Luis Parada? ¿Y él de dónde es? No sé de qué partido es. Este es nuestro tiempo. Pues miren, dice ahí un 8% de que sí han escuchado hablar de él, pero el 92% ni idea de quién es este fulano. Así las cosas con estos señores, miren, vaya cosa. Pero también vamos a hacer la otra pregunta, que está muy interesante. Pero ¿por quién van a salir a votar los salvadoreños ahí en el 2024? Para los que todavía se niegan a aceptar su dura realidad. Y se hacen los sordos, se hacen, ay, yo es que yo creo que no está claro, fíjese ese dato. Pues aquí les traemos la respuesta, señores, lujos de respuesta. Dice también esta encuestadora. ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted en las siguientes elecciones? ¿Quién cree usted? ¿Quién? Dígame, dígame, adivine. El 92% indiscutiblemente se lo lleva el presidente Nayib Bukele. Un 2% dice que votaría por Agapito, el bailador. También por acá dice el 1% que es el que votaría por Manuel El Chino Flores. Miren, no será este 1% que le salió ahí al presidente Bukele. Por Luis Parada, mi muchachito, pero ni su familia va a votar por él. Porque dice que solamente el 0.3% va a votar por Luis Parada de pérdida de tiempo. Un 2% del voto nulo, que es a esto que le va apostando, aparte de los votos de la familia de los pandilleros, también la oposición. Y hay un 2.7% que todavía no sabe qué responder, todavía lo anda dudando. Pues ahí, miren, así las cosas con esto, ante tan fuerte golpe de realidad y negación ante estas encuestas, o sea, por parte de los opositores, vienen todavía esta casa encuestadora y dice, Los datos de estudio muestran la indiscutible preferencia de la población hacia la candidatura del presidente Nachi Bukele, quien buscará la reelección en febrero del 2024, aunque les duela para que sigan brincando, relinchando, alborotándose más. Y de esa forma es que los candidatos empiezan una campaña, todos desesperados, angustiados, suplicando, así como usted lo escucha, suplicando al pueblo salvagoreño una segunda oportunidad. Vota por el FMLN, la única alternativa y la esperanza de este país. Manuel El Chino Flores, no le va a fallar, estoy listo para ustedes. Quien no está listo para darle el voto es el pueblo salvagoreño. Además, también nos piden que creamos en ellos, porque quieren regresar al poder, no por usted, no por el país, sino únicamente para velar por sus propios intereses personales. Que nos mantengamos unidos para que podamos luchar por las cosas que a nosotros nos convienen. Oiga bien, por las cosas que a ellos mismos les convienen, no las cosas que le convienen al pueblo. Así que, no, gracias, descartadísimo también. Ah, y espérase, que no solamente velar por sus propios intereses, sino también velar por los intereses de los criminales que tanto daño le hicieron a nuestro país. Pero no se excluye conversar con líderes de pandillas para entender esos factos. O sea, si es necesario, lo haríamos. Si hay algunas cosas que no necesitamos negociar para saberlas, otras cosas no. Entonces, podría ser necesario tener pláticas, conversaciones. Pues ahí los tiene usted más claro que el agua. Tampoco, señores. Estos ya andan queriendo defender a los criminales, sentarse con ellos, así como lo hizo Arena, como lo hizo el FMLN, y sacar su buena raja de ahí. Así que, sin duda, el pueblo entero ya tiene decidido el voto. ¿Sí o no? Dígame usted si estoy mintiendo. Así que, sin duda alguna, el pueblo entero ya tiene claro el objetivo. Y Nacho Bukele también tiene claro que el pueblo lo quiere. Escúchelo. Para esta fiesta deportiva. ¡Vamos! En la universidad. ¡En la universidad de El Salvador! Bueno, ya saben que yo los amo también. Miren qué bonito, o... Ah, es que no lo escucharon bien, ¿verdad? Bueno, escuchen entonces eso. ¡Te aman aquí! ¡Descansen! ¡Unidades! ¡Listo! Espero que ya te enseñaron. ¿Ven? Ah, o tampoco lo escucharon ese. Bueno, no se preocupe, aquí también... Y hay algo... Y hay algo... Y hay algo... Hay algo muy importante, y es que si ha dicho mucho... Yo también los amo. Es algo mutuo, señores. El cariño, respeto, apoyo que el pueblo salvadoreño tiene para el presidente Nachi Bukele es innegable. Y ante eso, no puede competir la oposición. La oposición puede decir micos y pericos, pero en realidad, el voto, la voz, la última decisión del pueblo salvadoreño, les demostrará del lado de quién queremos seguir. Y obviamente, del lado de la transformación de nuestro país, del lado de la seguridad. Así que, lo que está a la vista, no necesita lentes. ¿Usted ya está listo para seguir con la transformación de nuestro país? ¿Quién más está más que listo para salir a votar por el presidente Nachi Bukele en las próximas elecciones? Déjenmelo acá abajito en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y los espero en la siguiente noticia.